Me gustaría verte como tú sonreías Se siente un frío que ante tú no lo tenías Me gustaría verte brillando nuevamente La oscuridad te ha consumido lentamente ¿Y qué pasó con los amores que tú tenías por la gente? ¿Y qué pasó con los temores que antiguamente tú no tenías? ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? ¿Qué sucedió cuando acabó ese marcho entre nuestros ojos? ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? La tierra llora, llora, llora por amor ¿Dónde quedó el amor? 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 Que ahora parece todo un delirio Si antes éramos calientes ahora todo es tibio Ya no existe el contacto todo es a domicilio El odio se establece, el amor pide auxilio Socorro, solo se escuchan los lloros Y el lamento de mi gente al sonar de un coro La maldad le brota por los poros Y los tesoros son la plata y el oro Qué tristeza, esa es la verdad Nuestra compañera se llama la soledad En nuestro diccionario ya no existe amistad Solo existe el amor cuando llega Navidad ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? ¿Qué sucedió cuando acabó ese marcho de nuestros ojos? ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? La tierra llora, llora, llora por amor ¿Dónde quedó el amor? 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 ¿Y qué pasó con los amores? Que tú te niñas por la gente ¿Y qué pasó con los temores? Antiguamente Tú no tenías Perdónalo, porque no saben lo que hacen En todo lo malo ellos se complacen Del mundo poco a poco se deshacen Cada cual vive su vida, no importa lo que otros pasen Pero triunfar es sinónimo de amar La vida es solo una, no hay tiempo para llorar Recuerda eres humano, te puedes equivocar Pero de valiente es el perdonar Y es que todo comienza en el corazón Cambias tu alma, luego una nación No pierdas tiempo, es hora de tomar acción Y convertir en fantasía el coro de esta canción ¿Qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? ¿Qué sucedió cuando acabó? Se marchó entre nuestros ojos ¿Y qué pasó con el amor que había entre todos nosotros? La tierra llora, llora, llora por amor ¿Dónde quedó el amor? Uh, 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 uh ¿Dónde queda el amor? Uh, 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 uh Demostrarle amor de Dios a nuestro prójimo Es el mandato que el Señor de los Cielos nos envió Manny Montes, Mr. Don, Puerto Rico y Chile Amor Real, International Edition Opetel Arquitecto, G, Apoe Gamble Amor Real, International Edition